Sin embargo, cuando nosotros oímos todos los testimonios, siempre podemos decir, puede que, puede que no. Será melón, será sandía. O sea, puede ser verdad, no puede ser verdad, pero lo único que es verdad es la Palabra de Dios. Y yo pienso, cada vez que oigo estos testimonios, le comento a mi esposa, que estos testimonios podrían caer dentro del misticismo. Y vuelvo a repetir, Dios no me manda ni a ningún cristiano que creamos lo que no está en la Biblia. Así que si yo no creo un testimonio, que nadie me diga, oye Armando, eres un escéptico y eres un incrédulo, porque Dios no me manda a creer lo que no está escrito en la Biblia. Entonces, esta credulidad no es bíblica. Esta tú la escoges. Si tú lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, no lo creas. Pero la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos. Y yo pienso que si Dios nos ha dejado tantos detalles de la vida después de la otra vida, no creo que yo necesite estar mandándonos testimonios, que yo vi esto y vi aquello, y se me apareció Gabriel y vi una luz, etcétera, etcétera, porque todo está ya escrito en la Palabra de Dios. Si alguien tuvo esta experiencia y fue genuina, pues gloria a Dios. Pero yo me aboco a la luz, a la ley y al testimonio, lo que dice la Palabra de Dios. Estas personas buscan, ¿verdad?, cómo será nuestro cuerpo, las actividades que vamos a tener. Estará Fido mi perro conmigo, mi perico estará conmigo. Si los niños que murieron van a ir al cielo, si todos los que se dicen cristianos van a ir al cielo, si vamos a tener familiares, si vamos a seguir teniendo reproducción sexual en el milenio. Todas estas interrogantes sólo pueden ser contestadas por la Biblia. Cualquier información que no tenga su origen en la Palabra de Dios, dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5, el que no se conforma a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, delira acerca de cuestiones, necias de hombres corruptos de la verdad, corruptos de entendimiento. Entonces, Dios nos manda siempre, ¿verdad?, a la ley y al testimonio. Que se te apareció Juan Diego, ¿verdad?, bueno, eso dices tú. Que te fuiste al cielo anoche, ¿verdad?, eso dices tú. Puede ser, puede que no. Y si es tu experiencia, guárdatela para ti y que transforme tu vida. Pero yo creo lo que dice la Palabra de Dios. Antes de entrar en detalles, es importante que conozcamos que inmediatamente, vamos a partir de este momento, si tú o yo morimos hoy y Cristo no ha regresado, nos vamos y sale de nuestro cuerpo el espíritu y el alma, el cuerpo lo pueden cremar, lo pueden enterrar, pueden hacer, puedes donar tus órganos, nada de esto es antibíblico. Yo siempre sugiero mejor que te cremen y no el mercantilismo de la tauda y la caja y el lloreo y tres semanas hay en la funeraria y llora y llora y la gente esperándote y abrazándote. Esto es un sufrimiento que se alarga a las personas, que lo único que quieren es estar con sus familiares. Entonces, después de morir inmediatamente, salimos de nuestro cuerpo, y escuchen esto, se nos va a entregar un cuerpo intermedio. Después de morir, tenemos inmediatamente un cuerpo intermedio, que no es el cuerpo resucitado. Nos vamos al cielo, se nos da un cuerpo intermedio, como lo vamos a checar con las Escrituras, y cuando regresemos con Cristo, cuando Cristo regrese a la tierra y sea el arrebatamiento, entonces, en el arrebatamiento de la Iglesia, ahí los cuerpos van a resucitar, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados, y los que vengan con Cristo, van a venir alma y espíritu, y su cuerpo va a ser resucitado, se va a juntar con su alma y con su espíritu en el aire, y el cuerpo, después de la resurrección, es el cuerpo final, eterno, glorificado, que tendremos para vivir con Dios para siempre. Entonces, recordemos esto, hay un paréntesis entre la resurrección y los que están ahorita en el cielo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 39, Lucas 24, versículo 39, cuando Cristo resucitó, dice que los discípulos creían que era un fantasma, que era un espíritu, y Cristo ya traía el cuerpo resucitado, glorificado, ya era un cuerpo sin sangre, era un cuerpo ya no sujeto a muerte, y Cristo les contesta a los discípulos, en el versículo 38 y 39, Lucas 24, porque están perturbados, y vienen a su corazón estos pensamientos, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Vamos a ver que vamos a mantener la misma identidad. Tal vez lo que llames Pancho, pero será el carácter de Pancho, el carácter de Carmelita, mi carácter, mi personalidad, la que nunca jamás vamos a abandonar, pero perfeccionada. La identidad de nosotros aquí en la tierra, vamos a mantenerla por toda la eternidad. Yo soy, dice Jesús, el que estuve con ustedes. Pálpenme, tóquenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Cristo viene aquí a la tierra, después de salir a la tumba, y de descender al centro de la tierra, para llevarse a todos los que estaban en el lado del paraíso, con un cuerpo perfectamente bien glorificado. Dice Filipenses 3, 20 y 21, que nosotros resucitaremos con el cuerpo semejante, igual al de Cristo cuando Él resucitó. Entonces Cristo tenía un cuerpo, ¿verdad?, glorificado, perfecto, que tenía una composición molecular diferente a la que tenemos actualmente todos nosotros. Después de nuestra muerte, no recibimos, insisto, nuestro cuerpo resucitado, sino que tenemos un cuerpo intermedio. O sea, vasos temporales comparados a los cuerpos que los ángeles tienen actualmente y se aparecen en el mundo. Los ángeles tienen cuerpos ahorita que pueden vivir en la dimensión espiritual y pueden bajar aquí a este planeta, tocar aquí la tierra de los ángeles, caminar como nosotros pueden hacerlo los ángeles, los ángeles pueden comer los alimentos que nosotros comemos también, pero al mismo tiempo tienen un cuerpo diferente al de nosotros. Es un cuerpo ya adaptable al mundo espiritual y un mundo al mundo físico. Pero el cuerpo de nosotros tiene que morir porque es de carne y de sangre. Y dice 1 Corintios 15, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Vamos pues a adentrarnos en Apocalipsis 6, en nuestro pasaje que leímos, porque se nos revelan secretos asombrosos acerca del estado en que se encuentran las almas que han muerto de tu hijo, de tu hija tal vez. En el primer servicio pasó un matrimonio para decirme que en enero de este año secuestraron a su hijo y lo mataron. Yo me identifiqué inmediatamente con ellos, ¿verdad? Me dice, no podemos dormir, tenemos coraje todavía. Y les dije, piensen ustedes, ya no lo que sufrió su hijo, piensen ahorita, ¿dónde está su hijo? Descansando, con el pandero en el cielo, cantándole a Dios, jamás volverá a llorar, jamás nadie lo volverá a tocar. Piensen en eso para que tengan paz. No piensen lo que le hicieron, no piensen lo que sufrió, no piensen, sus asesinos no se le escapan a Dios. Eso está garantizado en la Biblia, como lo vamos a ver. Pero si ustedes mantienen, les dije, estos pensamientos del pasado, de cómo era su hijo y lo que le hicieron, no van a poder vivir la vida cristiana para adelante. Concéntrense, ¿verdad? Mi hijo está contento. Si ahorita Dios nos abría el cielo, nos diría, papá y mamá, apúrense, lo estoy esperando. Ya no lloren, por favor, estoy feliz, gracias a Dios ya salí de mi cárcel. Como hayan muerto, como lo hayan hecho, como lo hayan torturado, ya él no está en la cárcel de su cuerpo. Ya está en la presencia de Dios, descansando con los ángeles, cantando feliz de la vida, esperándonos a nosotros. Es muy importante poder adaptarnos a la vida, porque tenemos que seguir viviendo. No importa lo que pase, tenemos el poder de Dios para seguir viviendo y saber cómo enfrentar las tragedias que no podemos evitar que sucedan en nuestra vida terrenal. Vamos a ver 15 verdades, 15 secretos en tres versículos, que están encerrados en Apocalipsis 6, del 9 al 11. En primer lugar, notemos que cuando estas personas murieron, inmediatamente fueron colocadas en el cielo. Ahí estaban estas personas, dice 2 Corintios 5, 8, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. 2 Pedro 1, 14, Dios me ha dicho, dice Pedro, que debo abandonar el cuerpo en breve tiempo. Cristo le anunció que Pedro iba a morir, igual que Cristo, crucificado. Nada más que Pedro escogió morir de cabeza. Dijo, yo no quiero que me claven así como a Cristo, quiero que me crucifiquen de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. Pero por todos lados en la vida encontramos que los hombres de Dios hablan que en el momento de la muerte están en la presencia de Dios. Esa doctrina de una secta que se llama los testigos de Jehová, de que dormimos, es lo más antibíblico a la luz de este pasaje. Este pasaje nos muestra que no estamos dormidos, nos estamos conscientes desde el momento que salimos de nuestro cuerpo para irnos al cielo. En segundo lugar, la segunda verdad, estas personas en el cielo son las mismas que murieron en Cristo mientras estaban aquí en el mundo. Es Carmelita, es Joaquín, es Pancho, es mi mamá, es mi papá. Esto demuestra la continuidad que existe de nuestra identidad, en la tierra y nuestra identidad en el cielo. La historia personal de estos mártires, la historia de estos mártires se extiende a sus vidas sobre la tierra. Aquí les vio Juan a hombres y mujeres en el cielo que habían sido en la tierra antes mártires y ellos sabían en el cielo que habían muerto como mártires. Ellos traían la memoria, lo vamos a ver, de que habían sido mártires y que habían sido muertos por causa de Cristo. Mantenían la memoria vigente. Estas personas en el cielo no son diferentes a las que estaban en la tierra. Son las mismas personas que continúan viviendo pero en otra dimensión. En tercer lugar, las personas en el cielo van a ser recordadas por sus vidas en la tierra. Porque estas almas son reconocidas e identificadas como los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Toda la eternidad se ha recordado. Mira ese que va por ahí, Adán hizo esto, Abraham tal cosa, se ha recordado las cosas que ellos hicieron aquí en la tierra. En cuarto lugar, las personas en el cielo son capaces de hablar. Para hablar necesitas cuerdas vocales, necesitas un órgano que transmita tu voz y estás hablando tus pensamientos. Las personas en el cielo están expresándose y al mismo tiempo, dice la Biblia, clamaban a gran voz y eran oídas por Dios. Son capaces las personas en el cielo de expresar sus sentimientos, sus deseos, sus emociones audiblemente. Las pueden escuchar los ángeles, Dios los escucha. Esto nos sugiere que de alguna forma tienen un aparato, cuerdas vocales, un alma, etérea, incorpórea, incolora, inodora, no puede expresar ni mantener ni comunicarse a través de ondas de sonido, pero en el cielo es la forma en la que ellos se comunican. Esto nos indica que las almas en el cielo son comunicativas, racionales y vamos a ver que también son pasionales porque vamos a ver más adelante que están pidiendo a Dios que hagan justicia en la tierra. En quinto lugar, ¿estás apuntándolo? Yo me espero al casete, dicen, ¿verdad? En quinto lugar, estas almas estaban unidas en el mismo anhelo, o sea, todos los que están allá estaban unidas en el mismo anhelo y en el mismo sentimiento. Dice, clamaban a gran voz, no dice, clamaban a gran voces, sino que era una sola voz, unánime, puestos todos de acuerdo, el mismo sentir, los mismos sentimientos, las mismas emociones, todos clamaban a una voz con la misma petición, lo hacían al unísono, estaban conscientes los unos de los otros, estaban conscientes de Dios y estaban conscientes de la gente que está aquí abajo en la tierra. En sexto lugar, le piden a Dios que intervenga a favor del mundo. Le dicen en el versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre. Estas personas son libres de hacer preguntas. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a ser como Dios, perfectamente, con todo el conocimiento, ¿verdad? Omniscientes, omnipotentes, nunca seremos como Dios. Siempre, siempre, siempre seguiremos aprendiendo. Dicen Isaías 2, del 2 al 4, que cuando Cristo esté en Jerusalén, vamos a ir corriendo a Jerusalén, al monte, donde Cristo estará, y ahí Él nos enseñará y nos seguirá mostrando los misterios del universo. Ahora, dice 1 Corintios 13, conocemos en parte, conocemos como un niño, un niño habla como un niño, juzga como un niño, actúa como un niño. Cuando el niño crece, se expresa diferente, juzga de manera diferente, ve las cosas de manera diferente. Ahora nosotros somos como niños espirituales, no percibimos, no podemos juzgar, no lo sabemos todo. El que piensa que sabe todo, mejor ignórelo, porque no sabemos ni la mitad de lo que sabemos aquí en la tierra. El conocimiento es totalmente parcial. Dicen Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros. Si la Biblia no ha sacado de comprender San Juan, con trabajo se entiende ese apocalipsis, y todavía le estás preguntando a Dios, ¿y por qué la terrestinación? ¿y por qué los tsunamis? ¿y por qué las tormentas? Primero, limítate a conocer a Dios en las cosas naturales y las cosas de kindergarten, para que Dios te pueda graduar y pasarte a la secundaria, a la prepa y a la universidad. Así que no trates, un niño lo puede preguntarle, Alberto Einstein, oiga, ¿qué significa E igual a MC al cuadrado? La fórmula de la teoría de la relatividad, porque aunque Einstein se lo enseñara, mira, la E significa la energía es igual a la velocidad de la luz al cuadrado. El niño se diría ¿qué es eso? Aunque tenga cinco años no se le puede explicar, pero cuando ya un muchacho de doce, catorce, quince años de edad ya entiende la teoría de la relatividad. Así nosotros con las cosas espirituales. Se nos revela la verdad claramente que estas personas son libres de hacer preguntas a Dios, lo que indica que están muy cerca de Dios. Se nos revela también que están aprendiendo porque quieren todavía tener conocimiento del plan de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, vengas y haces justicia en la tierra? Queremos saber, Señor, queremos entender todavía qué pasa, cuándo se van a acabar las guerras, cuándo van a acabar mis familiares, cuándo se van a reunir con nosotros. Están interesados en el cielo en seguir conociendo el plan de Dios. Número 7. Número 7. Saben lo que está sucediendo en la tierra. Las almas en el cielo saben lo que está sucediendo en la tierra. Estos mártires saben lo suficiente para darse cuenta que fueron asesinados. Están conscientes que fueron asesinados y que no han sido todavía juzgados. ¿Hasta cuándo venga nuestra sangre? Están conscientes de que están en el cielo porque murieron como mártires. Le hacen preguntas a Dios y quieren saber cuándo se termina el plan de Dios. Número 8. Tienen un alto sentido en el cielo de la justicia. Cuando vayamos al cielo no vamos a adoptar una actitud de ¿Dónde está mi hamaca, Pedro? Mi coco y mi limonada. Y a ver quién es el angelito que me va a estar soplando. Como pintan así los ángeles y los querubines en el cielo, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos al cielo no vamos a tener un desinterés ya de las cuestiones de la tierra sino que la vida nos muestra que seguiremos interesados si no hemos resucitado de lo que está pasando en la tierra. Estaremos más interesados y más apasionados por la justicia divina que sea aplicada con prontitud. Hasta cuando, Señor, no venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. En el cielo las almas todavía arden de pasión. Tienen emociones. Tienen sentimientos. Dios, es Pepe, es Carmelita, es Juan, es Armando. Ahí están todos en el cielo tratando de ¿cuándo, Señor? Aquí tenemos el deseo y están viendo lo que está pasando en la tierra y conscientes de por qué están con Dios. En noveno lugar, tienen la memoria muy clara. Recuerdo, recuerdan perfectamente bien que fueron asesinados, que murieron como mártires cuando vengas nuestra sangre. Están conscientes que fueron al cielo como mártires. Número Dios. Pueden ver en el cielo claramente los atributos y el carácter de Dios. Vean cómo se dirige a Dios en el versículo 10. Hasta cuando le dicen Señor, que es la palabra curios, que significa amo absoluto. Número dos, santo, saben y conocen y están enfrente de la santidad de Dios. Y en tercer lugar, saben que Dios es el único verdadero. Justo, santo y verdadero. Están conscientes delante de quién están. Él es el santo, Él es el juez del universo, Él es la única realidad de todo lo que existe. Una de las cosas que a mí me guiaron a Cristo, cuando mi hermano Alejandro me comenzó a hablar de Cristo, fue Juan 14, 6. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando comencé a interesarme en la palabra verdad, tanto en el hebreo como en el griego, descubrí que la palabra verdad significa la realidad en contraste con lo temporal. la palabra verdad, asimílalo, significa la realidad en contraste con lo temporal. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, dice yo soy la única realidad. Todo lo demás es un espejismo. Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la fama, el sexo, el placer, el poder político, la corrupción, todo lo que ustedes ven es temporal. Nada de esto va a subsistir. Todo es un oasis, todo es una pantalla del Satanás para creerles que eso es el mundo, eso no es el mundo. No amen esas cosas, no se vayan con la finta. Hagan mi voluntad y permanecerán para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Entonces cuando decimos que Cristo es la verdad, nos damos cuenta que Él está en mí y al estar dentro de mí estoy comenzando a vivir en la realidad. Antes de que Cristo entrara a mi vida y antes de que Cristo entrara a tu vida, tú vivías y yo vivía una mentira. Toda nuestra vida era una mentira. Nuestros objetivos, nuestros propósitos, lo que queríamos lograr, nuestro matrimonio, todo era absolutamente falso. Y por eso dice la Biblia en 1 Timoteo, el propósito de este mandamiento es el corazón nacido de corazón de una conciencia limpia, de un amor sincero. ¿Cuál es la característica del cristiano? La sinceridad. ¿Qué significa la palabra verdad en el hebreo? ¿Saben cómo se traduce en el hebreo la palabra verdad? Se traduce fidelidad. Fidelidad. El único fiel es Dios. Y cuando tenemos a Cristo entre nosotros tenemos que ser sinceros y fieles unos con otros. Si yo vengo y te apuñalo por detrás, si yo vengo y me aprovecho de ti y tú eres mi hermano en Cristo, al que estoy lastimando es al cuerpo de Cristo y me estoy haciendo más daño yo por robarte, por transarte, por no pagarte, por explotarte que el daño que pienso que te puedo hacer yo. Me hago mucho más daño a mí cuando a un hermano cristiano hablo mal de él, lo critico o lo calumnio o lastimo su reputación o lo transo o me quiero aprovechar de él sabiendo que es pobre y quiero cobrarle más la renta o más el coche o hacerle una cosa, me hago mucho más daño a mí porque toda esa cosa que yo le estoy haciendo a ese hermano en Cristo se le está diciendo a Dios y Dios me dice todo lo que tú has sembrado lo vas a recoger en tu vida, en tu familia, en tu negocio. No te me escapas dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Esta es la realidad por la cual debemos ser entre nosotros sinceros, transparentes. Cuando yo te digo te amo Paco, te amo Carmelita, que no te diga si te amo y te voltea así. ¿Ya viste el vestido china polana que trajo? Y la vaga por detrás, la apuñalada por detrás, eso se llama ser cobarde. Esa es la actitud del mundo. Es muy difícil que en el mundo tengas amigos. Muy difícil que en la iglesia tengas amigos a menos de que tú seas amigo antes para poder ser amigo. Para ser amigo tienes que ser amigo antes que con los demás. Lo que no siembras, si tú no amas, si a nadie le vas a entregar una amistad, desinteresada y sincera, no esperes entonces que te paguen lo mismo. No tienes amigos porque con todos has sido una hipócrita, a todos has traicionado, a todos has hablado, has revelado sus secretos, en los tiempos difíciles, no estuviste con ellos, no esperes que hagan lo mismo con tu vida porque lo que queremos que nos hagan, decímosle a la gente que no hagan lo mismo que hacemos nosotros. en décimo lugar, perdón, en onceavo lugar, en décimo lugar, pueden ver los retributos de Dios, en onceavo lugar, todos en el cielo son personalidades, identidades, e individuos distintos totalmente. Dice el versículo once, y se les dieron vestiduras blancas, o sea, a uno, al otro, al otro, al otro, al otro, no eran manada, no eran conocidos por un número, no eran de la manada ni de la multitud, eran personas lavadas por la sangre de aquel que Dios subía en una cruz por ellos. A cada uno de ellos se les vistió. Todos en el cielo mantendremos la individualidad y la personalidad que teníamos en la tierra. Necesitaban tener un cuerpo intermedio, una vestidura, y una vestidura no puede cubrir lo etéreo y lo invisible como el, ¿cómo se llama el fantasma Fantorín? Gasparín, perdón. Como Gasparín, ¿verdad? Un fantasma no es, o sea, no le puedes a un fantasma poner algo, porque es puro invisible, o sea, si se les cubrió era porque había algo debajo de las vestiduras. Número 12, tenían un cuerpo intermedio físico. Estas almas vistiendo ropas blancas nos hablan que tienen un cuerpo con forma física. No se puede vestir a un espíritu. Pues, estas personas en el cielo tienen una forma física. Juan las vio. Si fueran almas etéreas, transparentes, invisibles, como fantasmas, Juan no hubiera visto nada. Pero él vio claramente a estas almas con una forma y después con el vestido que se les puso. Nos habla que en el cielo no podemos tampoco seguir desnudos, aunque la desnudez en el cielo será diferente a la de la tierra. Número 13, Dios contesta sus cuestionamientos y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, Dios les dijo, díganles que se esperen, sereno, moreno, cálmense, tranquilos, todavía no es mi tiempo. Se acerca el tiempo de mi justicia, no es el tiempo de mi justicia. Esto nos indica la comunicación también, que existe entre Dios y las almas que están con él en el cielo. También nos demuestra que no vamos a saber todo en el cielo. ¿Hasta cuándo? O sea, no tenían conocimiento omnisciente, ignoraban el tiempo de la justicia de Dios. Estos mártires supieron más del plan de Dios cuando recibieron respuesta de su petición. pero eran ignorantes acerca de los tiempos de Dios. Y en penúltimo lugar, catorce, están conscientes del tiempo. Esto me ha fundido a mí los fusibles. Porque cuando dice la Biblia en el principio, Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra. En ese principio es cuando se inició el tiempo y el espacio. En el principio del tiempo, antes del principio no había tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Estos mártires aún no se encuentran en la eternidad. En la eternidad será hasta que Dios haga nuevos cielos y nueva tierra después del milenio. Porque en el milenio todavía habrá muertes. Habrá una rebelión. Apocalipsis 20 contra los santos y en Jerusalén. En el milenio va a haber chavalonas y chavalones. En el milenio no hay matrimonios como los tenemos aquí en la tierra. Pero en el milenio Isaías 65 y 66 nos muestra que va a haber reproducción sexual. No daremos luz a maldición. Y hasta Apocalipsis 22 comienza la eternidad cuando después del milenio haga cielo y nueva tierra y de ahí en adelante entraremos entonces a la inexistencia del tiempo. Porque en Apocalipsis dice y el tiempo dejó de ser. Entonces Pablo cuando Pablo se fue hasta dos mil años y murió está en el cielo ahorita ahorita en el cielo claro no pasa el tiempo igual que aquí en la tierra porque aquí el tiempo es una vuelta entera de la tierra en 24 horas y una traslación de la tierra alrededor del sol en 365 días minutos y segundos y cada vez que le da la vuelta al sol es un año dos años Dios está adelante de todo este circuito entonces al salir de nuestro cuerpo subimos a una dimensión donde estamos todavía conscientes del tiempo del universo ¿lo están asimilando? se me da mi sabiduría se me van a fundir los fusibles pero yo sé que muchos el año que entra lo van a entender o entre 10 años cuando Dios dice en Génesis 1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra antes ¿dónde estaba Dios? ¿dónde estaba Dios? en el cielo no, los cielos no existían cuando comenzó el tiempo se creó Dios Dios creó un lugar para Él que se llama el tercer cielo donde Él desde que se inició el tiempo tiene su trono pero antes de eso Dios habita en la eternidad dice en Isaías Él habita en la eternidad a Él para Él no hay tiempo pero las almas y las personas Satanás y los ángeles que están dentro de Él todavía están dentro de un tiempo porque Satanás dice Apocalipsis 12 que el tiempo es corto y están conscientes los ángeles y las almas en el cielo del tiempo del universo aquí en la tierra y en la vía láctea en la que nosotros vivimos entonces cuando dice la Biblia que Dios les dice que se esperen es porque están conscientes del tiempo hasta cuando Señor las almas en el cielo viven ahorita anticipando las futuras promesas de Dios Señor hasta cuando no están en un coco una maca ya todo pasó a la luz ya gloria a Dios ¿qué será? será nada verdad ya están todo esto viene de la televisión viene del cine viene de los libros etcétera etcétera en contraste con los nuevos cielos y la nueva tierra de Apocalipsis 21 4 que vendrá donde ya no habrá maldición el cielo presente coexiste con la tierra que todavía se encuentra bajo la maldición del pecado muy bien y en quinceavo y último lugar siguen perteneciendo a la familia de Dios en el cielo la familia que Cristo formó en la tierra seguirá funcionando arriba en el cielo dice la Biblia hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos de sus consiervos y hermanos que están en la tierra cuando acaben de morir todos los que han de morir como mártires que forman la familia y se les llama hermanos de ellos en el cielo se acuerdan en Lucas 16 que vamos a pasar después a verlo en la historia que no es una parábola del rico y Lázaro en el infierno y en el paraíso el que estaba en el infierno le dijo a Abraham Abraham déjame que suba a casa de mis hermanos en el infierno que no es nuestro tema también están conscientes de que sus familiares están arriba nada más que en el cielo están arriba ellos están abajo en el infierno y están conscientes de que su mamá no es cristiana de que su esposa no era cristiana y quieren de alguna manera que les den chance de que alguien les hable de Cristo a través de milagros y en Lucas 16 Abraham les contesta ahí tienen a Moisés y a los profetas la Biblia si alguno no crea la Biblia no va a creer con un paralítico que se levante de la silla de ruedas si no creen el mensaje de la palabra de Dios aunque se les aparezca un ángel no van a creer porque la fe no es por vista la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces que engaño tan grande él cree que a través de los milagros no sirve un milagro y veo que se para mi hermana que tiene días paralíticos voy a creer no es cierto tus emociones van a ser afectadas te vas a asombrar y se levantó y que bueno y en ese momento me va a dar un día dos días tres días el gozo bla bla pero el ver el milagro no me transformó interiormente porque somos renacidos por la semilla incorruptible 1 Pedro 1.23 que es la palabra de Dios el nuevo nacimiento no lo produce los milagros no lo produce la Biblia así que si no crees a la Biblia aunque se te aparezca Juan Diego no vas a creer es mentira es que los milagros van a hacer que la gente aumente su fe no es cierto la fe es por el oír los judíos 40 años vivieron en milagros y caía salía agua de la roca cayó un codornice del cielo se abrió el mar rojo plaga de ranas ahí no les pasó nada milagros 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 en un desierto sin carnicería sin oxo sin zapatero sin agua purificada sin absolutamente nada más que dependiendo de Dios 40 años dependiendo del altísimo y no creyeron Cristo resucita a Lázaro Juan 11 y el día que Cristo resucita a Lázaro planean matarlo quien dice que por los milagros la gente es cambiada no es cierto eso eso no está en la Biblia está en la Biblia del Mormón tal vez pero en mi Biblia no dice eso dice Cristo bienaventurado los que nunca han visto y han creído porque Dios ha determinado que creamos por oír la palabra de Dios porque a Satanás y a los ángeles yo me pregunté un día no los perdono a Dios dice 2 Pedro 2 a los ángeles no perdono a Dios Señor que te faltó misericordia no porque tú eres misericordioso lo descarto sino porque porque no perdonaste a los ángeles y a Satanás sinceramente sencillamente porque Satanás y los ángeles fueron creados viendo a Dios lo veían en frente de él en su trono vivían con él no pudieron tener perdón y Dios crea una raza humana que somos nosotros donde nadie lo ha visto y nos manda sin que lo veamos que podamos creer por eso nos da más chance a nosotros porque ellos tuvieron mucho mejor chance vivían cerca de Dios nosotros nunca lo hemos visto y por eso a Dios le agrada que creamos sin tener que ver un milagro me siguen dichoso seas ahora ahora veamos claramente lo de la memoria después de morir las personas en el cielo recuerdan su vida en la tierra hemos visto algunos pasajes hasta este momento en Apocalipsis 6 vayamos a Lucas 16 que no es una parábola sino es una historia verdadera que Cristo narra con personajes reales y veamos que las personas en el cielo así como recuerdan claramente todo lo que sucedió y lo que le sucedió a ellos incluido el martirio podemos ver la forma en la que Dios y sus ángeles intervienen también y los ángeles están conscientes desde luego que Dios es el principal personaje de todo lo que sucede en la tierra en Lucas 16 versículo 25 Abraham le dice a la persona que se encontraba al otro lado en el lado del infierno hijo acuérdate las personas en el infierno van a tener memoria acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida las personas en el infierno se van a acordar de todos los días el dinero mal usado el tiempo mal usado las tranzas los robos todas las cosas malas formarán parte de sus sufrimientos en el infierno acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro los males ahora este es consolado aquí y ahora tú eres atormentado en segundo lugar nosotros vamos a entregar después de esta vida cuentas tanto los no cristianos como los cristianos la salvación no es por obras pero las recompensas son por las obras cuando alguien le dice a otro cristiano no hagas tantas obras sino es por obras contéstale es que las salvaciones por las obras pero lo que yo estoy haciendo por el reino de Dios va a tener recompensa porque un vaso de agua que le entregue una persona en el nombre de Jesús me será recompensado en la otra vía es verdad que la salvación no es por obras pero las obras cuentan para los cristianos para las recompensas en la otra vida y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3 dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es Cristo Jesús versículo 11 versículo 12 y sobre si este fundamento o sea sobre si Cristo edificamos oro, plata, piedras preciosas madera, heno y hojarasca vean dos clases de materiales oro plata piedras preciosas que son cosas que representan valor y por el otro lado madera heno y hojarasca que pueden ser quemados por el fuego el oro lo derrites las piedras preciosas las purificas pero el fuego quema la madera y el hojarasca la obra de cada uno de Carmelita de Paco de Juan de Tiburcio de Filomena cada persona cada vaso de agua cada grosería que le dijiste a tu mamá cada mal pensamiento cada película pornográfica absolutamente no habrá un solo pensamiento una palabra que hayamos dicho o que hayamos hecho que no sea pasada por el juicio de Dios Cristo dijo que nuestros pelos estaban contados como nos va a acordar de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo se van a manifestar las obras porque el día la declarará es el día de Cristo el fuego la revelará y la obra de cada uno sea cual sea el fuego la probará cuando muramos los cristianos nos vamos al cielo regresamos con Cristo y somos juzgados Romanos 14 10 2 Corintios 5 10 en el tribunal de Cristo que no vamos a ser juzgados por la salvación la salvación no se puede perder la salvación es eterna pero vamos a ser juzgados por las obras que hicimos y vamos a ganar o a perder recompensas y la posición de autoridad que tengamos en la otra vida estará íntimamente relacionada con lo que hiciste mientras estabas en este cuerpo muy bien vemos también en penúltimo lugar que esto es absolutamente maravilloso porque en el monte de la transfiguración se acuerdan de Elías y de Moisés Lucas capítulo 9 del 28 al 31 cuando estaban Lucas este Elías y Moisés junto a Cristo dice Lucas 9 28 al 31 que estaban hablando aquí está Cristo Elías Moisés entre los tres había un diálogo había una plática que están platicando los tres y el Espíritu Santo nos dice lo que estaban hablando estaban hablando de la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén estaban hablando que pronto ya Cristo iba a ser crucificado e iba a ser resucitado la palabra partida es éxodo en el griego que significa los que salen estaban conscientes Elías y Moisés conscientes con cuerpos Elías tenía un cuerpo Moisés tenía un cuerpo Juan Pedro los vieron y dijeron es Moisés y Elías ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías si no había cámaras Polaroid? ni fotografías existían en ese tiempo no es como ahorita la foto de mi abuelito de mi tatarabuelo de Pancho Villa etcétera etcétera no había ningún registro de cómo eran las personas antes esto se llama en la Biblia conocimiento intuitivo espiritualmente supieron ese Elías ese y Moisés cuando vayamos a la otra vida vamos a ver y vamos a ver ese es Adán nadie va a presentarme te presento Adán por mucho gusto Adán ¿cómo estás? no va a haber necesidad de eso intuitivamente mi espíritu voy a saber ese es Adán ese es Pablo ese es Malaquías ese es Isaías ese es Eva ¿qué hueva? ese es Adán vamos a conocerlos a todos intuitivamente como los conocieron los apóstoles a Moisés y Elías en el monte de la transversión en el cielo Jesús nos observa claramente todo lo que pasa y finalmente una pregunta importante para terminar ¿acaso la maldad en la tierra no les está robando algo de felicidad a las almas en el cielo? o sea en Apocalipsis 6 dice que estaba en el cielo hasta cuando venga nuestra sangre están conscientes de lo que pasa en la tierra ¿acaso la maldad en la tierra les está robando el gozo y la paz que se nos promete que vamos a tener de ninguna manera? una pregunta muy interesante excelente pregunta los ángeles también están conscientes de lo que pasa en la tierra y todos los ángeles están viendo una matazón tremenda y están los ángeles amargados frustrados Dios está ay que haré que haré que haré que haré no verdad al mismo tiempo que están viendo la maldad a ellos no les afecta como nos afecta a nosotros Abraham y Lázaro verdad lo vimos el rico ambicioso en el infierno y este no dejó que el paraíso dejaras el paraíso ahí estaba Abraham en el paraíso y Abraham estaba viendo a los del infierno sufrir y los gritos de los del infierno le quitó a Abraham paz y gozo estos no me dejan dormir mándalos callar para nada verdad Abraham en el lado del paraíso se encontraba descansando en paz porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar nuestros corazones y nuestras almas en Cristo Jesús a pesar de las tragedias puede un matrimonio después de perder un hijo seguir teniendo paz en sus vidas sabiendo que su hijo fue asesinado o que tuvo un accidente o que murió de X enfermedad si lo pueden hacer en Cristo que nos fortalece solo en esa dimensión podemos nosotros sobreponernos como lo hacen actualmente en el cielo las almas cerca de Dios y finalmente leemos Apocalipsis 21 para terminar donde ya nos habla de la eternidad vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más recordemos esto cuando regresemos con Cristo con cuerpos resucitados en la segunda vida de Cristo se termina la historia del hombre pero pasamos a nuestras vacaciones al milenio va a haber reproducción sexual va a haber familias vamos a ir comiendo dice Isaías 65 frutas vamos a habitar en sucox en cabañitas hechas por nosotros no va a haber cemento ni varillas ni coches ni smoke ni nada vamos a hacer como el jardín del Edén otra vez el mundo en el milenio al final del milenio hay una rebelión contra nosotros y contra Cristo en Jerusalén el diablo lo suelta un ángel en cabeza la rebelión termina la rebelión Satanás es arrojado al lago de fuego viene el juicio el gran trono blanco Apocalipsis 20 el 11 al 15 y después del milenio entramos a la eternidad cielos y tierra nueva no vamos a vivir en el cielo el cielo es la tierra los mansos Salmo 37 heredarán la tierra nuestro hogar eterno es este planeta reformado ecológicamente en el paraíso que Dios tuvo originalmente el propósito que viviéramos para toda la eternidad pero este diminuto planeta es el que Dios ha escogido para que desde aquí Dios va a bajar del cielo del tercer cielo y Dios ya no va a estar en el tercer cielo Dios va a bajar a este planeta a poner su trono en Jerusalén Gloria a Dios en Jerusalén y se lo dijo al rey David he escogido Jerusalén para que mi nombre esté ahí algunos años eso dice perpetuamente ahí vamos a vivir y el mundo va a ser poblado pero sin el mar y va a haber naciones como las hay ahorita y muchos de ustedes van a ser mi compadre acuérdate cuando usted es el presidente por ahí de alguna nación verdad es una broma pero muchos de ustedes van a ser gobernantes presidentes de algunas naciones vamos a ir a fundar algunas otras colonias a otras tal vez galaxias verdad bueno va a ser una cosa maravillosa el sol ya no va a ser como ahorita no va a haber necesidad que emita sus rayos para que pueda haber vida en la tierra va a ser cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y dice el versículo 4 en jugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron las primeras cosas son las cosas que estamos viviendo nosotros en este mundo y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas nuevas escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y el principio y el fin el que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciera hará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pregunta ¿eres hijo de Dios? no contestes tu corazón lo sabe Dios conoce a sus ovejas si tú no eres hijo de Dios y no eres hija de Dios el mundo va a ir de mal en peor ven a Cristo en esta mañana ven a la cruz no te invito a una religión te invito a ganar la paz con Dios con el Dios que permitió que su hijo muriera en nuestro lugar y diera su sangre para que ya no viviéramos por nosotros sino por aquel que vive y no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.